Durante la entrega de apoyos alimentarios y paquetes para bebés a madres de familia, que forman parte de los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Lorena Valle Rodríguez, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, enfatizó que es muy importante que desde temprana edad, niñas y niños aprendan la importancia de tener una alimentación saludable. Tras agradecer el trabajo que se realiza en conjunto con el CONAFE para fortalecer el desarrollo de la primera infancia, Lorena Valle Rodríguez indicó que el DIF estatal aprendió de CONAFE la importancia de las estimulaciones tempranas, pues el trabajo con niñas y niños en los primeros años de vida tiene resultados efectivos. Valle Rodríguez reiteró a las mamás que además de la estimulación y la crianza efectiva desde los mil primeros días de vida, le den mucha importancia a los hábitos de alimentación que enseñan a sus hijas e hijos. Las beneficiarias son 28 madres de familia del Programa de Educación Inicial y 172 jefas de familia de los Programas de Educación Básica Comunitaria del CONAFE en el municipio de Guadalcázar. Esta entrega forma parte de los apoyos que se hacen llegar a la población en condiciones de desventaja para enfrentar la contingencia por el COVID-19. En tanto el Coordinador Territorial de Servicios Educativos del CONAFE, César Vázquez Jiménez, agradeció el respaldo que ha recibido de parte del DIF estatal y destacó la importancia de que las mamás que participan en estos programas para la primera infancia pueden recibir apoyos alimentarios y paquetes para bebés del programa Construye Futuro Abrazando Corazones. La presidenta de la Junta Directiva estuvo acompañada por Cecilia de los Ángeles González Gordoa, directora general del DIF estatal, y Angélica Torres Medina, coordinadora de Educación Inicial del CONAFE. Gracias. 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 Gracias.